Si el gavilán se comiera Se comiera como se come el ganar Si el gavilán se comiera Se comiera como se come el ganar Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau Canuero del río Arauca No seas malo, pásenme pa'l otro lado Canuero del río Arauca No seas malo, pásenme pa'l otro lado Que me viene persiguiendo el gavilán colorado Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau En las marrancas te apuré Ay, apuré, suspiraba un gavilán En las marrancas te apuré Ay, apuré, suspiraba un gavilán Y en el suspiro decía Muchacha, Camaguay Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau ¡Siguera! Porque soy un radio trabajador Se llama Mariachi con Iván Lozano Y es el récord Por Mundo Junior ¡Dale! Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero, ni el humor Y limpiando en mi caballo Por las tierras yo me voy Estrellas y la luna Ya se me dice dónde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta bailar el tono Mariachi si me acompañas cuando canto mi canción Me gusta tomar botella Aguardiente es lo mejor Las estrellas y la luna Ya se me dice dónde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Y este es pura cosa chica de guerrero, mi señor Venga, venga ¡Alé! ¡Alé! ¡Sale, sale!